J.C. Puete Inválido J.C. Puete Inválido J.C. Puete Inválido Me corto el cuello con la misma espada Y usted señor cuantas veces se ha cortado Me encuentro seco, no se porque me llamas mojado Juzgado, dados, lanzados por un loco enamorado Libre de sentimiento pero atado al pecado Apareceme un diamante, desaparece el corazón Parece que somos magos No pienso ni quiero amarte en pagos Adicto al desamor, al hip hop y también adicto al trago Adicto a los defectos de la vida Adicto al dolor, al licor Adicto a soñar despierto Adicto a decirte lo que siento y pienso Adicto a decirte la verdad cuando miento Simplemente un hombre más que es adicto al sufrimiento Un hombre más que es adicto al sufrimiento Un hombre más 2008 Desllame suerte cuando venga la muerte Pero apaga la luz para poder verte La familia Apaga esa luz para poder verte J.C. Puete inválido 2008